Otomo predijo un mundo de luces de neón, de una juventud acelerada sin un rumbo ni futuro. Imaginó una ciudad moderna y enferma, controlada con mano dura a través de un cuerpo de la policía que se dibujaba militarizado y que no dudaba en hacer un uso desmedido de la fuerza contra sus ciudadanos. También atinó con la idea de que en el futuro nos volveremos más tolerantes a la corrupción política, a la represión del Estado y en definitiva supo soñar nuestra realidad de ciudades que se encuentran constantemente al borde del colapso. Aún así, pese a ser una obra profética, puede que su mayor acierto lo haga cuando filosofa sobre la idea de Dios. En la animación encontraremos sectas que esperan al Mesías y la llegada del fin del mundo, niños con poderes telequinéticos y adolescentes con unas cualidades que desafían a la ciencia y que los acercan más a una divinidad que al común de los mortales. Hoy hablaremos de uno de los mensajes más potentes que tiene esta obra y que tiene que ver con la idea del poder sobrehumano. Hoy toca Kira y el concepto de Dios. Creo que es la tercera vez que digo esto, pero Akira empieza con una explosión que el 16 de julio de 1988 destruyó la ciudad de Tokio. Solo que ahora, con la reflexión que os planteo, tomaremos una nueva bifurcación. Desde un punto simbólico es como un Big Bang. Y me diréis, pero ¿qué locura es esa? Pues mirad, es una gran explosión que a la vez es destructora y creadora. Lo destructor es obvio, pero también el desastre formó una ciudad nueva, Neo Tokio. E hizo una nueva sociedad, unos nuevos individuos con otros intereses y pulsiones, nuevos rascacielos y nuevas instalaciones deportivas, es decir, una nueva arquitectura. Y pese a haber sido un renacer, siguió siendo un sitio opresivo, lleno de conflictividad social y donde fanáticos religiosos, activistas gubernamentales, políticos corruptos y militares desean tener el control de todo. Ocurrió un Big Bang, pero el deseo de poder se mantuvo intacto. Otomo nos estará dando una imagen pesimista de los límites de la condición humana. Tal vez estemos apuntando muy alto queriendo ser como Dios cuando se nos atraganta a conducir o manejar un humano. Bueno, continuando con la animación descubriremos a lo largo del metraje que la explosión la hizo Akira y que el ejército quiere encontrar el poder destructor que se desató de manera casual y descontrolada en 1988 cuando el mundo cambió para domarlo e instrumentalizarlo y por supuesto usarlo en su beneficio. Visto de esta manera, Akira es Dios. Tras su Big Bang, el mundo se reconstruyó sin orden, solo caos. No es una referencia religiosa bíblica, no hay armonía ni un plan creador. El sexto día no hizo la humanidad ni el séptimo descanso. No hay mito fundacional, solo una explosión. Es un dios de la modernidad que nos recuerda al poder nuclear. Es decir, que se desata sin control ni medida. Y hay otra cosa que todo el mundo que ve la peli se pregunta. ¿Y Akira dónde está? ¿Cómo es? Todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto. Es más, su nombre viene escrito en las paredes de las instalaciones, tiene su propia secta, pero en ningún momento aparece como personaje. En el anime no sale, bueno, sí, durante un instante o dentro de tubos de ensayo clínico. No es ni siquiera un personaje, no habla, no interactúa, solo está. Que esté en boca de todos lo hace omnipresente, aunque no esté demasiado materializado. Por eso Akira es Dios y la explosión de 1988 es su Big Bang. Y es que alguno de los temas centrales de esta animación es eso, el concepto de deidad, el superhombre y también la idea de si es posible controlar un poder absoluto. En algún punto se insinúa justamente eso, si los experimentos del gobierno llegaron tan lejos como para crear una fuerza absoluta que fue transferida a una persona. Quizás sería preferible que no jugáramos con semejante poder. Porque es el poder de un dios. Entonces, si Akira es Dios, ¿qué lugar puede ocupar Tetsuo en el metraje? Pues él es el mesías. A través de este personaje se nos lanzan preguntas muy interesantes. ¿Qué ocurre si una hormiga random, de las que pisamos sin darnos cuenta, le otorgásemos las cualidades de un humano? ¿Dejaría de comportarse como una hormiga? ¿Perdería el gusto por el azúcar? ¿Utilizaría su nuevo poder no para comportarse como un humano, sino como la hormiga atómica? Y si algo alterase el orden de las cosas, podríamos encontrarnos con que una ameba tuviera de pronto el poder de un ser humano. Tetsuo es un niño ingobernable, que fue abandonado por sus padres a una edad en la que ya era consciente, y eso le hace ser rencoroso y estar lleno de odio. Como adolescente es irracional y propenso a la ira, y se mueve por instintos primarios queriendo satisfacer solo sus deseos más personales. ¿Y tú crees que eso es Akira? Las amebas no construyen casas ni puentes, solo engullen lo que encuentran a su paso. Es simplemente un adolescente con poderes. Y eso, como os podéis imaginar, es peligrosísimo. ¿Y qué reflexión podemos sacar de todo esto? Que por mucho que queramos jugar a ser dioses, nunca dejaremos de ser seres humanos. Seguiremos atados a nuestras pulsiones, nuestros deseos, nuestros rencores, nuestros miedos, al igual que les ocurría a los dioses griegos. Y hay una escena donde se fortalece aún más la idea de ser superior. Tetsuo, al final del metraje, en el metafórico estadio al que ya le dedicamos un vídeo, se sienta en una enorme butaca fabricada en cemento, que realmente pinta muy poco en mitad de las obras de construcción de unas instalaciones deportivas. Otomo ha puesto ahí un trono para que se siente el nuevo dios a contemplar su propia fuerza. Y bueno, también a contemplar su reino que se edifica sobre experimentos con humanos, frustraciones de perder la guerra y yo qué sé, no sé si eso, mirad el vídeo que hice sobre el estadio. Tetsuo y anteriormente Akira son seres que tienen el poder de crear literalmente otra realidad solo con su mente. Aquí nos encontramos la idea de un dios hecho por el hombre. Si entendemos a dios como una fuerza creadora y destructora, la bomba nuclear es lo más parecido que ha hecho el ser humano a dios. Qué triste, ¿eh? El trauma de haber recibido dos impactos de este artefacto hizo que los japoneses se cuestionasen ese tipo de cosas. Por cierto, el trono es de hormigón, el material de construcción más usado en la modernidad, frente a la madera, el barro o la piedra que fue en otros periodos históricos. Vamos, que la silla no es de alabastro ni forradita en oro. Hormigón, que al contacto con el dios se vuelve un circuito impreso. Por otro lado, para aumentar este ambiente religioso tenemos al personaje de Lady Miyako, que se presenta como la cabecilla de una secta, eso sí, solo en el anime. En el manga, en cambio, tiene otro papel como parte de los niños psíquicos. Sea como fuere, en la animación aparece como una líder espiritual que realiza profecías sobre Akira y que tiene un culto donde predica la llegada de un nuevo fin del mundo que además traerá ese nuevo Akira. El tiempo del despertar del gran Akira se aproxima y debéis prepararos para ello. Como acabáis de escuchar, para esta secta, Akira es el mesías y de hecho, en un punto del metraje, Tetsuo, para ello, se ha convertido en el elegido, en la reencarnación de Akira. Y me resulta curiosa la presencia de este tipo de organizaciones en el metraje, así que me puse a investigar sobre el impacto de las sectas en la cultura japonesa y, la verdad, que me pusieron los pelos de punta. Hace no mucho, El País del Sol Naciente fue noticia porque el exprimer ministro de Japón, Shinzo Abe, había recibido un ataque mortal de alguien que los medios simplemente definieron como un loco, pues Yamagami Tetsuya, que es el nombre del magnicida, fue movido porque su familia se había arruinado después de que su madre entregase unos 750.000 euros a la secta Moon. Y resulta que, aunque los medios no hayan querido hacer mucho hincapié en eso, existe un estrecho vínculo entre el político y la secta. Y es que, aunque el líder no formase parte del culto, sí colaboraba con ellos. Y me preguntaréis, ¿cómo es eso posible? Bueno, pues la secta ofrecía mucho dinero a personajes conocidos, sobre todo políticos, para que interviniesen en sus actos públicos. Así, de esa manera, se revalidaban. En 2020, por ejemplo, durante el periodo electoral de Donald Trump, este mandó un mensaje que se emitió en un acontecimiento masivo de los Moon. ¡Ay, linda manera de recaudar! Bueno, pues en un discurso parecido participó Shinzo Abe, dando un discurso alabando la labor de Moon, es decir, blanqueándola. Y ese no es el único vínculo de Abe con la secta. ¿Su abuelo, por parte materna? ¿También primer ministro japonés? Madre mía, qué bonito esto de la democracia. Venga, lo digo de otra manera. Toda una dinastía en democracia fue quien abrió las puertas a esta secta surcoreana. Si os preguntáis el por qué, resulta que el partido político que fundó Kishi, el abuelo de Abe, estaría vinculado también a los Moon, con quienes tenían algo en común, el anticomunismo. Total, que en cualquier medio podrás leer que Abe no era ni asesor ni miembro de la secta. Y también tienen razón, pero mienten. Ocultar lo que hay diciendo medias verdades es otra manera de mentir. Sea como fuere, todo este blanqueamiento y ocultamiento de información que se ha hecho sobre la figura de Abe pone de manifiesto el poder y la fuerza que tienen las sectas japonesas no solo sobre la cultura de allí, sino a nivel internacional. Para que os hagáis una idea del poder que tienen en Japón estos cultos, habrá unas 185.000 organizaciones religiosas que son reconocidas en un país de unos 125 millones de personas, lo que da a un culto por cada 675 habitantes. Y no parece que la cosa vaya a detenerse. Cada año se contabilizan unos 100 nuevos movimientos espirituales que cristalizan volviéndose culto, porque hay más, pero no llegan a ningún sitio. Lo que sí parece que es, es un negocio bien rentable. Entre un 10 y un 20% de la población está afiliada a algún tipo de secta. Profundizando sobre este tema, leí que esta es su gran tercera oleada de cultos. La primera fue en la era Meiji, cuando Japón abrazó la modernidad. La segunda, tras la Segunda Guerra Mundial. Y el shock de haber perdido la guerra, por supuesto. Y como veis, ambos movimientos pertenecen a momentos históricos muy traumáticos. Lo curioso es esta tercera ola, que no está sujeta a ningún hecho traumático, como pueden suponer los dos anteriores, sino a los nuevos ritmos de vida. Actualmente, muchos de los nuevos miembros son jóvenes urbanos que están agobiados por el trabajo y que además sienten un gran deseo de fascinación por fuerzas ocultas. Como veis, es incuestionable el contenido religioso del metraje, aunque muy pocas veces, cuando se habla de esta obra, se menciona ese punto. El análisis suele centrarse en lo ciberpunk o en lo nuclear, dejando de lado las reflexiones que hace Otomo sobre Dios y sobre la capacidad humana de crear. ¿Dónde está nuestro límite? Creo que es una pregunta que está latente todo el tiempo. De todas maneras, pese a que la temática sea Dios, lo aborda desde un punto de vista universal. Es más que posible que un cristiano se siente identificado con las referencias que aparecen aquí. De hecho, encontré un curioso artículo sobre un católico reflexionando sobre su fe y sobre Akira. Y como os digo, las ideas que hay latentes no son exclusivas de una única religión. Y aquí os traigo una de mis tonterías. Es probable que alguien del Egipto faraónico también podría haber visto referencias de Akira en su propia cultura. Por ejemplo, Akira está metido en distintas cápsulas donde los científicos lo conservan para tomar muestras. Pues algo parecido hay en la mitología egipcia. Osiris fue descuartizado por su hermano Seth. Y no me voy a estirar con mitología egipcia, pero a fin de cuentas eso se tradujo sobre la tradición y la cultura egipcia en los vasos canopos. Que eran unas vasijas donde se guardaban los órganos de los difuntos para que se mantuviesen inmortales. Para que así su cuerpo pudiese estar conservado en el más allá. Y yo que sé, tampoco es muy distinta la idea que vemos aquí en este metraje. Así que bueno, esto que estamos viendo podríamos decir que son vasos canopos modernos. En conclusión, Akira habla de muchas religiones sin hablar de ninguna en particular. Aunque lo llena con referencias que son eclépticas. Mirad como aquí se camina sobre las aguas like Jesús. Un detalle que me llamó la atención es el concepto que propone Otomo de Superhombre. Normalmente estamos acostumbrados a los héroes de la Marvel que tienen el poder del dinero como Batman. Sentido arácnido, super fuerza, garras, ojos láser y en definitiva siempre algo que tiene que ver con lo físico o con lo material. Mientras que los poderes de Tetsuo son psíquicos. Y cuando hay enfrentamientos casi nunca se dan a través del contacto físico. Se atacan con juegos mentales, creando ilusiones y se protegen haciendo campos energéticos. Son personajes que están por encima del plano humano, siendo capaces de controlar la materia y el espacio. No son simples superhéroes. Aquí tenemos duelos de dioses. Bueno, no sé si a todos deberíamos meterlos en ese mismo saco. El poder de Akira y el de Tetsuo es mucho mayor que el de los niños psíquicos. Es más, si seguimos estirando la metáfora de que hay un componente religioso en todo esto, podríamos decir que ellos son como arcángeles, semidioses o bueno, lo que se te ocurra según en la cultura con la que queramos compararlos. Vamos, que tienen poderes, pero no son tan grandes como para perder el control. Además, su caracterización tan contradictoria es muy paradigmática. Son niños viejos. Eso tiene un significado muy potente. Es decir, estos proyectan una doble cualidad. La inocencia de la infancia y la sabiduría fruto de la experiencia y del paso del tiempo. Como veis, en el centro de todo hay una discursión constante sobre la divinidad. Y ahora voy a volver un momento más con lo que siempre cuento de Akira, lo de la explosión. ¿Eh? ¿Y os podéis creer que aún tengo otra cosa más donde rascar? Recordad que en el primer vídeo prestamos atención al año y calculamos cuánto tiempo transcurría entre las olimpiadas y los distintos cataclismos, tanto en la vida real como en la ficción. Ahora vamos a prestar atención al mes y al día, 16 de junio. En Japón, entre el 13 y el 16, todos los años se celebra la festividad del Mitama Matsuri, que está dedicada a los japoneses caídos en combate. La idea de esta tradición surge en 1947 por el santuario Yasukuni. Desde entonces, el templo recoge el nombre de los 2 millones y medio de japoneses fallecidos en combate desde la era Meiji hasta nuestros días. Esa lista se conoce como la de muertos por la paz, algo que me resulta bastante perturbador. Y es que me quedé pensando porque, aunque sea por una buena causa, están instrumentalizando los motivos que movieron a esas 2 millones de personas, y ya os garantizo que no todos marcharon al combate por la paz mundial. Por otro lado, el templo está en el centro de la polémica, porque entre los nombres hay 14 criminales de guerra que masacraron a otros pueblos. Así que cuando un ministro nipón lo visita, siempre se lía internacionalmente. Tras este hermoso proyecto de paz, hay un edificio que es la Casa de la Discordia. Y aquí viene lo bueno, ¿sabéis qué es lo mejor de todo? Que la historia de este santuario va muy ligada al desarrollo del sintoísmo estatal, en coordinación con el nacionalismo japonés de la etapa del emperador Meiji. Fue una época donde no había una gran distinción entre política y religión, el emperador era Dios. Y eso es un poco de lo que hemos hablado hoy, de un humano que se convierte en Dios. En el primer rótulo ya nos están hablando sobre todo eso. Akira mostró una divinidad involucrada en el mundo real. Y otra cosa, ¿recordáis cómo arrancó el vídeo? Con la teoría de que al principio de la peli es un Big Bang producido por Akira, que es Dios. Pues la peli se cierra con otra explosión, recordándonos un dogma de la ciencia. El universo es cíclico y el Big Bang es un proceso que se repite. Akira es un dios atómico de la modernidad y su doctrina es más científica que espiritual. De hecho, a través de la experimentación se busca la forma de reproducir un poder tan grande que pueda equipararse con el de un dios. Es decir, están utilizando la ciencia para hacer dioses. Y en lo que respecta a la explosión, en ambas ocasiones el metraje pone de manifiesto lo peligroso que es jugar con una fuerza que no se controla ni se entiende demasiado bien. Sea como fuere, Akira empieza y cierra de la misma manera, con una explosión, con un Big Bang, recordándonos que todo es cíclico y que después de Tetsuo, la humanidad tendrá otra oportunidad de hacer las cosas. Tal vez mejor, tal vez igual. A ver qué os parece esto. Llevamos casi como una hora hablando sobre Akira y abordando la obra desde distintos lugares. Primero lo hicimos a través de una localización como la del estadio, que sirvió para reflexionar sobre el contexto histórico y social de Japón y ver qué contradicciones afrontó su sociedad. En el segundo vídeo, a través de la banda de Kaneda hablamos sobre cultura, más en concreto sobre una tribu urbana, los Bosozoku, que controlaban las calles en los 80 y que ahora está extinta. Y en este último hemos usado a Akira para reflexionar de filosofía, del significado de Dios para la sociedad japonesa. También de su espiritualidad y de cómo se saca provecho de ella, es decir, de las sectas. Y no sé si os habréis dado cuenta que tras todo esto, tras casi una hora, aún no hemos hablado sobre de qué narices va Akira, cuál es su argumento, qué pasa ahí. Así que no sé si estás hasta el moño de todo esto o si de verdad queréis más, pero que sepáis que aún hay otro vídeo donde se puede rascar. Y os digo lo que os digo siempre, si el vídeo se mueve y tiene muchas visitas, ahí voy, me saco otro. Así que compartidlo, así alimentéis al monstruo, que yo estoy encantado. Ah, y también mencioné en el anterior vídeo que necesitaba ilustradores para la peli del Genius Party. Bueno, pues en 48 horas tenía casi 100 correos, sois la hostia. El siguiente paso es levantar la página, así que ahora estoy llamando a filas a los informáticos que sepan diseño web. Venga peña, que nos vamos a sacar un proyecto colectivo participando cientos de personas. Igual a alguno le parece una tontería, pero muchos sabemos que lo que se está cociendo es importante. Y una ultimísima cosa, ahora en la plataforma morada vamos a estar animadores e ilustradores mostrando todo el trabajo que han hecho durante este mes y usando el sitio como un escaparate. Es más, es año de potenciar el talento invisible, a ver qué pasa. Soy parte de un proyecto increíble, estás en la Filmo y el cine es nuestro.